Hola que tal bienvenidos a este nuevo vídeo del canal bueno como ya sabemos aruto se volvió malvado pero la cosa es al haber muerto y su azul está aprovechándose para básicamente usar a aruto para que haga las cosas que tuvo que haber hecho el arca pero la cosa está así salió un scan donde se ve peleando a zero two contra ar one y en este scan se puede ver que la forma de pelear es algo brusca no es como pelea comúnmente aruto el punto es quién sería el que usaría el zero two driver yo veo que sale como meme que el vicepresidente usara el zero two driver pero yo no creo eso ya que básicamente nunca ha peleado y si le das un poder de ese tipo a alguien que nunca ha peleado no ha tenido experiencia con este tipo de cosas básicamente va a ser derrotado ya que aruto es fuerte y sabe usar bien sus poderes la otra opción tenemos a nuestro querido volcán volcán fue fuerte en nuestro nivel de aruto pero podría usar el zero two driver he visto que ponen de que solo el presidente lo puede usar eso era con el zero one driver ya que es el driver es una actualización no se ha dicho en sí que no puede ser usado por otra persona ya hablando de ya iba los dudos ya que no creo que le den ese poder o que bueno se ha dicho de que camara de tercero one tendrá un final que dejara a todos en wadafa y eso sí me preocupa un poquito porque pueden hacerlo entonces no pero bueno yo pienso que puede ser de que jugó a usé el zero two driver y logren de alguna manera traer ahí su derrotando a adulto pero no matándolo y hacerlo que vuelva en sí y así el poder del arca se descontrole o algo así y poder así vender la batalla final porque yo no creo que vayan a matar el protagonista eso nunca ha pasado en la serie de camen raider que mantiene el protagonista bueno android pasó pero no lo mataron en sí pero que lo maten definitivamente terminando su serie eso sí lo dudo mucho pero bueno sólo hay que esperar yo creo que será fuga le costará un chorro usarlo tal vez pero yo creo que seré el único que podrá hacerle frente a haruto ya trastornado por el mal y bueno sólo hay que esperar ya estamos muy cerca del final de camen raider 01 estamos a muy pocos episodios y eso sería todo amigos muchas gracias por ver ya saben like comenten suscríbanse y nos vemos hasta la próxima cuídense cuídense